¿Qué onda bellos y bellas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra reacción Una de las artistas que he conocido gracias a las reacciones que hago aquí es hablar a Fabien No sé por qué esperé tanto en hacer una reacción especialmente de ella en este canal Así que hoy le ha llegado el turno Y lo vamos a hacer con Je T'aime Mi francés, te lo debo En vivo en París en el año 2001 Ok, ¿estamos listos? Let's do it Vamos La cara de ella Ah, qué lindo Ay, se emociona muy bueno Ok, se nota que se está emocionando mucho ella No es nada fácil cantar cuando uno está con esa sensación medio de querer llorar o emocionarse Ya sea por tristeza o por felicidad, no importa, ¿no? Porque cuando se te genera esa sensación de cierre Que donde cierre la laringe se estresa mucho se queda muy tensa y se genera lo que es el cierre de los pliegues vocales falsos que son unas estructuras que están por encima de las cuerdas vocales falsas Entonces se genera como mucha presión, esa emoción de manera involuntaria genera ese cierre Así que va a ser un plus como pueda cantar porque la tensión es emocional y cuando hay emoción hay emoción Así que vamos a ver cómo puede cantar con toda esa emoción adentro Muy bonito, esto suena precioso Me encanta cómo trabaja las dinámicas ella, ¿no? Cómo puede cantar tan suave, más con toda esa locura de estar cantando ahí en vivo con tanta gente cantando sobre ella Con esa emoción, cómo puede manejar también eso Tiene una técnica increíble Es admirable realmente, digamos Me encanta... Muy bonito, mi arretén canta en vivo con lailde de Cineca Com el visito a Cineca ¡Hom by Jochcar Además está sentada así con una postura que ni ahí sería técnicamente para cantar y así todo ella te puede cantar un Si4 en una voz muy muy ligera Casi casi un poquito de breathing de voz aerosa y le suena hiper prolijo así todo con la emoción con la postura con todo eso lo hace precioso Por ejemplo Como maneja ese cambio hacia esa nota agudita ligera con una dinámica más suave impecable hermosa El francés tiene algo con la con la fonética con sonidos muy generando cierto cierre que a mí siempre me parecieron súper complicados y difíciles pero a ver le es natural a ella siempre sentí que en el francés hay una dificultad extra por este tipo de fonemas ¡Súper suave! ¡Qué lindo! Amada Je t'aime, je t'aime Comme un frio, comme un soldat Comme une star de cinéma Je t'aime, je t'aime Je t'aime, comme un loup, comme un homme Que je ne suis pas Que bonito De base R5 Me llama mucho la atención como no pierde la estabilidad, el aire, la administración de ese aire Esa postura de una manera tan, tan natural te lo canta Es muy natural cantar en ese tipo de dinámicas, queda precioso Tu asensas 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 No me podes cantar Después de estar así con toda la emoción Y las ganas de largar un llanto como si nada Una dinámica tan suave Sin que se le quiebre la voz O sea, la técnica que maneja para No solo la técnica, la pasión Por esto de estar cantando ahí Porque a cualquier persona normal, mortal Se le desarma la voz Se le va la mierda Pero ella te lo mantiene igual Así todo con toda la emoción Creo que es increíble ese plus De estar dándole esa interpretación tan sentida Y además manteniendo la voz De una manera súper prolija Es como, es mucho Lara, es mucho Menos, Lara, menos, por favor Sigamos Ay, mi amor Ahí sí que no pudo Pero es tranquilo Qué emocionante esta presentación, de verdad Vieron que cuando empezó a ponerle un poco más de potencia a la voz Empezó a levantar Ahí acompañó más potencia Por una cuestión de que es más lindo Porque lo necesitaba Necesitaba ya pararse y acercarse al público Pero también técnicamente sirve Voy a agregar más potencia Me levanto Pongo mi soporte desde el torso Desde el cuerpo en general Y obviamente lo acompaña con eso A mí lo que me gusta de ella Es que, como mencioné Puede cantar en dinámicas muy ligeras Muy suaves Muy suavecito A veces con más aire Otras sin escape de aire Pero también me gusta ese efecto Que genera en su voz más Al nivel del habla Que es un poquito levemente Muy poquito engolado Hay algo de eso Es muy leve Entonces no se le oye en exceso Lo que le genera que sea tan leve Es una voz muy profunda Por eso su voz cuando está en modos más Tal vez al nivel del habla O lo que sería la voz de pecho Suena tan profunda Y tan llena Porque ese engole Esa cosita Puede llegar a generar más armónicos Bueno, me encanta Lara No escuché tanto Pero lo poco que escuché Ya es realmente una voz que disfruto Bueno, bellos y bellas Espero que hayan disfrutado de esta reacción Me pueden dejar en comentarios Qué les pareció Qué más quieren ver en el canal Para reaccionar Y ya saben Si aún no están suscriptos Lo pueden hacer ahora Apretan la campanita Así se van entrando Cada vez que subo un nuevo video Los despido Y les mando un beso enorme Adiós